Hola, muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque de la actualidad del anime en el que tenemos que empezar comentando esta cosa, estas informaciones que es fidedigna, ¿vale? Esto va a ocurrir, lo que pasa que no hay confirmación exacta de lo que parece ser que podría indicar esto. En un evento que ha ocurrido en Japón, que es el Oregairu Fest, ¿vale? En el que han participado pues muchos otros intérpretes del anime y han estado comentando un par de cosas interesantes sobre el final del mismo, pues se ha venido a confirmar que va a haber un proyecto nuevo de Oregairu que se va a llamar Oregairu Ketsu, ¿vale? Tal cual, o sea, el mismo nombre y con Ketsu al final. No sabemos en un principio cuál va a ser la naturaleza de este proyecto, si va a ser animado, si no va a ser animado, no tenemos mucha idea de qué puede indicarnos esto, lo que sí sabemos es que nos han confirmado que va a haber una ova que se va a publicar en el último juego publicado en Japón de la franquicia de Oregairu que va a dar pistas en relación a la dirección que podrá tener este Oregairu Ketsu. ¿Cuándo se lanzará esta ova y de qué manera? No tengo la información. Cuando sepamos más datos en relación a todo esto, la traeremos. Quería enseñaros también estas imágenes porque es lo poco que se nos ha presentado de esta ova que va a salir en este videojuego, ¿vale? En el que podemos ver a Yui, a la hermana de Hachiman, en fin. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es una también bastante salseante, pero que está basada mucho más en comentarios y en especulaciones. Por tanto, podríamos decir que todo esto que voy a estar contando ahora es un rumor. Y es que muchas de las personas, sobre todo japoneses, ¿vale? Que han estado leyendo el manga de Gotobu no Hanayome, comentan que en los dos primeros capítulos de la segunda temporada de las quintillizas se han estado omitiendo momentos clave o muy importantes de el manga. Como, por ejemplo, la primera cita de Futaro con Yotsuba, algunos momentos en concreto con Miku, que eran interesantes, y sobre todo que la omisión de estos arcos nos llevaría directos a un arco en el que se le da mucho más protagonismo a la hermana Nino, ¿vale? Esto en un principio no es algo que apunten a que sea negativo, aunque para algunos sí puede llegar a serlo, sino que más bien ellos creen que, vinculado sobre todo a la cantidad de retrasos que ha estado teniendo el anime por motivos de COVID-19, recordemos que este anime en un principio iba a salir en primavera del año 2020, ¿vale? O sea, prácticamente hace un año, y se ha acabado estrenando este invierno de 2021. Parece ser que todos estos retrasos, unido a la rumorología que había ya en internet, de que podría estar tomando el anime de Gotobu no Hanayome una ruta diferente a la que se tomó en el manga, pues se ha abierto el marco de la especulación, el diálogo en el mundo otaku, y la gente cree que podríamos estar recibiendo contenido inédito en el manga de Gotobu no Hanayome en su adaptación animada. Es decir, ¿qué futaro podría acabar con una chica diferente? Yo creo que realmente son decisiones de producción y del director que responden más a tratar de adaptar la mayor cantidad de contenido interesante, ¿vale? Según el criterio, pues, de quien dirige el anime, sin, pues, trastocar en demasía el desarrollo de los acontecimientos de la trama principal de Gotobu no Hanayome. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es que Shingeki no Kyojin nos ha deleitado con esta ilustración, en concreto la gente de MAPA, que es quien lo está animando, tras la emisión de su último episodio, el episodio número 65, que ya sabéis que aquí en España lo pudimos disfrutar de manera gratuita y simultánea respecto a Japón, gracias a Selecta Vision. Una ilustración bastante chingona, bastante chida, a mí me gustó mucho ese episodio en general, ¿vale? Sin entrar a mucho detalle, pero lo importante e interesante que traigo en relación a esto es que parece ser que hay a personas a las que no les gustó tanto este episodio y, de hecho, se han quejado en especial hacia el director, ¿vale?, del anime, que es Teruyuki Omi-Ni, ¿vale? Se han estado quejando hacia él porque entienden que no está adaptando de manera correcta, pues, todo lo que está siendo Shingeki no Kyojin en esta última temporada. Yo, sinceramente, no tengo una opinión sólida al respecto porque no soy lector del manga de Shingeki no Kyojin, entonces no puedo valorar si es una muy buena o una muy mala adaptación. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que la mayoría de pegas que le ponen estos fanáticos al director de Shingeki no Kyojin, que es, por ejemplo, el uso de la música o del apartado 3D para la animación de los titanes, creo que son excusitas de gente que está muy cabreada o que debe tener algún problema vitalicio que le impiden, pues, valorar el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de todo lo que propone Mappa, indistintamente de que a ti te pueda gustar más el uso de la herramienta 3D o de la música y los momentos en los que los mete. Pasamos a la siguiente cosa que traigo, que es una relativamente interesante, ¿vale? Y es que el próximo 31 de enero, que queda bastante, pero bueno, se va a celebrar un evento de una editorial que es la encargada de publicar los mangas, pues, de algunas de las obras que estáis viendo aquí en esta imagen, ¿vale? Como Goblin Slayer, Danmachi, Tatoeba, Las Dungeons, ¿cuál estoy...? Eso, Elaina, que es de la que vengo a hablar yo hoy, ¿vale? De todas estas cosas, pues, se encarga una editorial que va a hacer, pues, un evento que es como su 15 aniversario. Y lo interesante es que en este evento, pues, se van a estar realizando una serie de conferencias relativas, pues, a algunas de las obras que acabo de mencionar y entre esas obras se le ha dedicado un espacio a, como vais a ver aquí, a Elaina, ¿vale? Algunas de sus intérpretes van a ir a hablar un poco, pues, del lanzamiento en Blu-ray de la primera temporada de Elaina y, sobre todo, estamos un poco expectantes porque ha habido ya varios rumores en relación a que Elaina estaría produciendo ya su segunda temporada pero nunca han sido confirmados. Entonces, yo creo que esta ventana, ¿vale? Este evento que va a ocurrir en la editorial el 31 de enero podría ser más que una muy buena fecha para que supiésemos algo nuevo, algo diferente, algo que nos ilusionase a todos en relación a esta segunda temporada de Majo no Tabi Tabi. De cualquier manera, también, además de estas cosas, se va a estar dedicando una conferencia a Goblin Slayer. Yo creo que Goblin Slayer es una obra que también tuvo tirón, ¿vale? No sé si tanto como Majo no Tabi Tabi, pero que tuvo su tironcillo y yo creo que tal vez podríamos estar recibiendo también nuevo contenido adaptado al anime. Veremos si alguna de estas obras más, ¿vale? Pues, se acaba animando y nos confirma más contenido animado. Pasamos a más cositas que traigo en relación, pues, a la noticia que traigo todos los bloques de Kimetsu no Yaiba, ¿vale? Y es que su película ha reportado recientemente que ha conseguido 36,1 mil millones de yenes y ha conseguido recuperar, que esto también es una cosa interesante, el top 1 del pasado fin de semana porque ya sabéis que lo perdió, el top 1 que lo llevaba teniendo de manera consecutiva durante 12 semanas desde su estreno, pues, lo perdió contra Hintama hace un par de semanas y, bueno, lo ha vuelto a recuperar. Ha conseguido hacer, en total, 14 tops 1 a lo largo de las semanas de la taquilla japonesa desde que fue estrenada. Pero lo interesante es que también se han publicado unas cifras en relación a las franquicias que más ingresos, mejor dicho, han recaudado en Japón durante el pasado 2020. Y esto ha sido muy interesante porque, obviamente, Kimetsu no Yaiba en la franquicia número 1 porque la película le ha metido, pues, una cantidad de dinero a chorro que la iba a hacer top 1 de cualquier manera. Pero lo interesante es ver cuáles son las franquicias que han quedado por detrás de Kimetsu no Yaiba y, sobre todo, en el top 10. Cerrando, por ejemplo, el top 10 tenemos a Jakusoku no Neverland, en el top número 9 tenemos a Idol Master, en el 8 tenemos My Hero Academia y luego ya vamos a saltar directamente al top 5. ¿Pero por qué digo que me interesa el top 5? Porque la supremacía Idol anunciada por Elon Musk se ha cumplido y es que Love Life ha conseguido ser la quinta franquicia de animación que más ha ingresado el pasado 2020. Esto es una verdadera locura si tenemos en cuenta que ha superado a gente como la que ya he mencionado y también entre ellas se encuentra Jujutsu Kaisen. Ha recaudado más dinero Love Life que Jujutsu Kaisen. O sea, una locura. Pero bueno, ¿qué franquicias no ha conseguido superar Love Life? ¿No? Podríamos decir. Pues en cuarto lugar tenemos a Kingdom, en tercero a Haikyuu, en segundo a One Piece y en primero, como ya anunciaba al principio, pues Kimetsu no Yaiba. Y es que hablando de Love Life, vamos a hablar un poquito más de Love Life en este bloque porque me apetece. Ha estado publicando a lo largo de toda su semana los vídeos promocionales de las chicas, de las integrantes de su próximo grupo de idols que es Leila, ¿vale? O Leia, como queráis llamarlo. De cualquier manera, ha presentado un vídeo con todas ellas, con todas las integrantes presentándose y también ha publicado un tuit la gente de Love Life asegurando que este grupo, Liela, ¿vale? Que van a ser las protagonistas de su próximo proyecto animado que es Love Life Superstars, van a lanzar su primer single, su primera canción, ¿vale? El 7 de abril de este año, ¿vale? De momento no tenemos fecha confirmada para este anime, pero parece ser que va a haber un stream el próximo 30 de enero en el que las integrantes de este grupo posiblemente nos vayan a sacar de dudas en relación a cuándo podremos disfrutar de este Love Life Superstars. La siguiente noticia que traigo es en relación a Fiery Ramaru, que este es un anime original que estuvimos adelantando pues creo que la semana pasada que iba a estar llegando en abril. Parece ser que esto lo va a estar produciendo un estudio raro, ahora os doy el nombre del estudio, pero bueno, lo importante es que ha confirmado más datos en relación al anime y nos ha presentado su primer trailer. Así que vamos a verlo. El estudio que lo estaba animando, ¿vale? Este estudio raro que he dicho, ese estudio come. También nos ha presentado el anime su primer cartel, ¿vale? Que es este de aquí, en el que pues veis, uy, un poquito poseyoyos, ¿no? Estoy viendo aquí. Pasamos a la siguiente noticia que traigo, que es en relación a un nuevo proyecto original que se ha confirmado que va a estar llegando el próximo abril, en la próxima primavera, que se llama Ot Tatsi. Parece ser que esto nos va a narrar las peripecias de un tatsista que es grabado un día, ¿vale? Mientras trabaja por uno de sus clientes contando algún tipo de chiste y se hace viral en internet. Esto le provoca, pues, alcanzar la fama de manera repentina y tener que enfrentarse, pues, a las dificultades que la fama conlleva, ¿no? No sé si sea interesante o no, ¿vale? No lo sé. Lo que sí os puedo decir es que tiene tráiler y ha presentado ya su primera imagen o su primer cartel promocional que es este de aquí. Vamos a poner el tráiler. Parece ser que también ha confirmado que la adaptación al manga, porque esto al final, al ser un anime original, pues, no está adaptando ningún manga, pero parece ser que sacarán un manga que adaptará al anime también, pues, a la vez que esto se ha lanzado, ¿vale? En televisores japoneses. Pasamos a la siguiente noticia que traigo, que es en relación a Sayonara Watashi no Creima, que esto parece ser, ¿vale? Que ha presentado una nueva imagen, un nuevo cartel promocional, que es este que estáis viendo aquí y como ya sabéis, este anime que va sobre esta chica que juega al fútbol, va a presentar tanto su película como su serie de televisión animada, el próximo mes de abril, en la primavera de 2021. Yo tengo relativas ganas de ver hacia dónde va esto, porque creo que tiene unos diseños que pueden ser interesantes y además, pues, bueno, todo el tema este del fútbol ahí de por medio, en una historia de la vida, imaginamos, con toques y tintes ahí también, románticos de por medio, puede ser interesante. Así que, bueno, veremos en qué se acaba materializando todo el tema este de Sayonara Watashi no Creima. Paso a la última noticia que traigo, que es en relación a Science Magical Power is Universal, que es una adaptación de la novela ligera, si no me estoy colando, al anime, que nos ha estado presentando, pues, más miembros de su casting principalmente. No ha presentado nada más diferente al respecto, y tampoco sabemos en qué temporada va a estar saliendo esto. Imaginamos que sí saldrá a lo largo del año 2021, pero no sabemos exactamente qué temporada será. De cualquier forma, con todas estas cosas dichas, despido el bloque para la gente en YouTube.